Mi nombre es Ernesto Hermosillo Seyfert y estoy como presidente del CODER, que es el Consejo de Desarrollo Económico de la Región Chihuahua Centro. Los CODERES más bien se definieron como parte de la sombrilla que es el CODEC. El CODEC es el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua y esto tiene como función articular lo que son las iniciativas de desarrollo económico en el Estado que tienen que ver con el sector empresarial, tienen que ver con el sector educativo, que es bien importante, y tienen que ver con el sector gobierno y social. ¿Qué pasa? Que a la hora que tenemos un CODEC, que es estatal, al final de cuentas hay regiones. Nadie conoce mejor su área de influencia que lo que son los CODEC regionales. En el caso de Chihuahua sabemos perfectamente bien cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las potencialidades que tenemos como municipio o como región, porque aquí estamos hablando también de lo que es Aquiles Erdán, de lo que es Aldama, lo que es Chihuahua, en fin. Podemos traer información del sector económico, del sector social, del sector educativo, que a lo mejor tenemos análisis o estudios de Inegi y de otros entes económicos, pero todos vienen de lo más a lo particular. En este caso lo que estamos haciendo nosotros es potenciando lo particular para poder llegar e integrarnos con otras regiones y hacer un Estado mucho más competitivo. Entonces, en pocas palabras, los CODEC, y en este caso el CODEC Chihuahua, la región Chihuahua Centro, lo que estamos haciendo es articulando a los diferentes sectores para, en base a nuestras necesidades particulares, tomar acciones enfocadas al desarrollo económico de la región. Pues yo la podría definir con una sola palabra y esta es excelente. Realmente la presidencia municipal, a través de su alcaldesa María Eugenia Campos, desde el día uno iniciamos con un plan para instaurar el Consejo Regional de Chihuahua, porque había estado trabajando o habían estado trabajando años atrás, desgraciadamente se le dejó de prestar atención y bueno, pues eso hizo que cayéramos ahí como en un impas, en donde no pasaba nada. Parte de los compromisos de campaña en materia económica, en materia de infraestructura que hizo la alcaldesa fue precisamente porque nos acercamos a ella para, de alguna forma, plantearle todas las necesidades que tiene el municipio. Inmediatamente se sumó y desde el día uno de su administración fijamos una fecha para pasar estas reuniones y así han sido. Hemos trabajado de la mano. Inclusive, parte del presupuesto que se destina a lo que es desarrollo económico del municipio fue consensuado con los proyectos, con las iniciativas que trae el CODER y esto te hace que seamos mucho más objetivos y más puntuales con el uso de los recursos. Anteriormente, pues bueno, lo que pasaba es que había un presupuesto y ahí más o menos discrecionalmente decían, pues esto para acá y esto para acá y yo creo que esto es importante. Pero ahora con la participación del CODER y con las iniciativas que hemos trabajado en conjunto, finalmente podemos decir, esto es prioritario, esto no es tanto y asígnale más aquí y más allá y así fue. La relación y la participación por parte del municipio y la gente que está en la dirección de desarrollo económico del municipio, en este caso Manque Granados y Arturo Soto, no puedo pedir más. La verdad es que hemos trabajado muy, muy de la mano. Yo veo una alta participación en las cámaras. Obviamente, cada quien en su sector y pensando en su segmento, en sus agremiados y definitivamente es muy buena. Lo que yo veo es que muchas veces andamos repitiendo cosas, o sea, hay redundancias. De repente hay un organismo que está empujando, no sé, el tema del IMSS y la ley del IMSS y de repente otro anda haciendo lo mismo. Aquí el tema del CODER precisamente lo que se trata es, con la palabra articular, es que cada una de las necesidades que tiene el municipio sea atendida por algún sector de tal forma que podamos vectorizar. Y la palabra vectorizar tiene que ver con empujar todos en el mismo punto. Si queremos tumbar esa pared, tú estás empujando de arriba y yo acá y luego otro acá. O sea, al final no la vamos a tumbar. Pero si todo el mundo empezamos a picarle y a empujarla en el mero centro, todos con la fuerza en el mero centro, lo que hacemos es un vector y es muy fácil que esa pared pueda caer y luego empezamos a rascarle de adentro hacia afuera. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer porque aquí lo que estamos buscando es cada changua sumecate, cada quien tiene una función específica y una fuerza específica. Entonces lo que tenemos que hacer es articuladamente llegar al objetivo común. El principal, diría yo, es generar valor de las actividades económicas que hacemos. Hablando de los sectores, tanto de la agrícola, que tenemos una potencialidad importante en el municipio de Chihuahua, dadas las capacidades que tenemos, la extensión de tierras, inclusive el tema del agua, que si bien es limitado el recurso, podemos eficientarlo más y sacarle mucho mayor provecho con cultivos de mayor valor. De repente estamos temblando alfalfa y trigo, maíz, orgo, y realmente el consumo que utilizan de agua, de líquido, es muy alto. Y el valor que generan es muy bajo. Entonces tenemos que enfocarnos en este sector principalmente a generar cultivos de mayor valor. Nos vamos al sector de manufactura y es exactamente lo mismo. Estamos atrayendo industria, está produciendo ciertas partes, pero lo que estamos proveyendo es la mano de obra. Y esa mano de obra, pues llega un momento en que se convierte en un comodity. Y esto lo pagan igual aquí, igual en esta otra región, igual en esta otra parte del mundo. Y no tenemos una forma de competir. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos a actividades que dejen mayor dinero a las empresas, mayor proveeduría local, para que podamos pagar mejor empleos y para que realmente tengamos una mejor calidad de vida. Si nos seguimos enfocando a actividades de muy poco valor, realmente no estamos siendo inteligentes en el foco o en el enfoque que estamos teniendo. Igualmente en el otro sector, que es el sector de comercio y turismo, el promedio de estadía de un visitante más o menos anda poquito abajo del día en la ciudad de Chihuahua. Muchos llegan y se van. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que se queden por lo menos otro día, para que puedan aprovechar lo que la ciudad les ofrece y generar mucho más valor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues tenemos que tener proyectos, a lo mejor en términos de centros históricos, tenemos que tener iniciativas que tengan que ver con la conectividad aérea, iniciativas puntuales que me permitan abrir a Chihuahua, que sea mucho más económico venir y ofrecerles mejores servicios, hoteles, eventos culturales, eventos deportivos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar es en la generación de valor. Yo creo que el city manager, o sea, la esencia que trae es que haya un ente que esté permanente en términos de la administración de la ciudad, y luego esté la parte política que, al final de cuentas, también tiene que ver con el arte de llegar a conclusiones y a objetivos comunes. Yo desde el punto de vista inicial, me falta conocer un poco más, pero creo que puede ser una opción. Y digo puede ser una opción, porque también debe haber que ver las bases que esta figura debe tener. Si de alguna forma hay chanza de que haya espacios en donde se renueva, o grupos en donde están detrás de la figura, pues realmente no vamos a caer más que en lo mismo que hemos venido cayendo. Creo que en Estados Unidos ha funcionado, sin embargo en México tenemos una cultura distinta y es una realidad distinta, habría que analizarla muy bien. Pero de entrada yo creo que es algo que vale la pena explorar sin duda alguna. El principal logro es que nos volvimos a formalizar, estamos teniendo nuestras reuniones cada tres meses de consejo, con la presencia siempre de la Presidente Municipal. Estamos teniendo reuniones cada 15 días con el equipo de trabajo para ir avanzando. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido un logro importante. La articulación que estamos haciendo ha sido muy específica. Traemos ahorita alrededor de ocho proyectos, algunos en tema de emprendedurismo, la parte del desarrollo de proveedores. Ya en turismo traemos lo que son las tres presas, que es un proyecto importantísimo de servicios y de turismo. Específicamente se constituyó ahí ya el comité técnico. Hay proyectos de remodelar y de dotar de mejor infraestructura para poder hacer eventos, eventos deportivos de talla internacional. En ese sentido es donde hemos venido trabajando, articulando y finalmente la educación, volviendo al tema de la triple hélice, tiene mucho más que ver con el tema de manufactura. Estamos generando más o menos por ciclo escolar alrededor de ocho o nueve mil muchachos que están saliendo con una carrera y estamos empleando más o menos a tres mil. Entre seis mil y seis mil quinientos muchachos están saliendo y no tienen cabida en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues están empleando a lo mejor con un sueldo menor, pero de repente tienen su negocio en la noche, uberean el fin de semana. Eso no es lo que queremos. Y los otros se nos están yendo a otras regiones y eso nos tiene que preocupar. Y tenemos que hacer también una alianza con el sector educativo porque no podemos seguir tampoco generando contadores y licenciados en administración y abogados. A final de cuentas, tenemos que enfocarnos a lo que el municipio está requiriendo en términos del sector productivo y enfocar nuestras carreras un poquito más a los temas de innovación, de digitalización, de exponencialización, temas aeronáuticos que tenemos aquí, clústeres importantes de aeronáutica, el tema automotriz, manufactura, lo que llaman ahora la cuarta generación. Entonces, sí tenemos que trabajar con el sector educativo muy de la mano porque hacia donde va el mundo es donde tenemos que ir migrando en cómo estamos preparando a nuestros muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!